¡Muy maldita ciudades! ¡Muy maldita! ¡Los pecamos! Alguien, alguien quiero mí. ¡Oye, no MeiJòl! ¡Si muahes Dios! casita, le da intrusiones de lo que tiene que hacer Dios le dijo quité, estoy parafraseando el mensaje quité tu culinización y ahora quiero darte intrusiones Dios te llamé como profeta de las naciones y le di a tu lado Dios no te llamó para quedarte en una banca Dios tiene propósito contigo por eso has creado las naciones tejen codio, dicen porque no tiene propósito ¡Ay Dios mío que poquito! Dios tiene propósito ¡AToFato! ¡Agránao! ¡Levántalo poco! ¡Agránao! ¡Abánao! ¡Agránao! 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 ¡Astánido en vez! ¡Agránao! ¡Eso bien! ¡Aquí está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Digo, tío! ¡Ya te he sido! ¡No te he sido antes! ¡Eres poligrafo! ¡La tierra de la tierra! ¡Oye! Dime que estás con la opción, te va a dar inclusive mejor ¡Te he llamado! ¡Le digo Dios para arrancar! ¡Dile que estás con la opción! ¡Dios te llamó para arrancar! ¡Dios te llamó para derribar! ¡Dios te llamó para destruir! ¡Porque hoy! ¡Vamos a niplicar! ¡Y vamos a aplastar! ¡Pero antes de niplicar! ¡Antes de aplastar! ¡Le vamos a destruir! ¡Los planes! ¡Más a ganar! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Oye diablo! ¡Aaixa de la tierra. ¡Más de accessibility! ¡Vaya diablo! ¡Pero antes de niplicar! ¡Pero antes de niplicar! ¡Más de deviation! ¡Vamos! Cuando Dios te dice, cuando Dios te dice que hay que derribar, es que alguien construyó. Y habían construido el Jodá, templo para mal, habían en los templos estatuas de yeso, había sacrificio de niños dedicados a los falsos dioses. Pero el cielo de Jehová comenzó a consumirlo y antes que se consumiera el plan de Dios, Dios levantó un profeta y le dijo, antes de plantar y edificar, vas a derribar lo que Satanás ha construido. ¿Sabes por qué, hijos de Dios, no sienten el fuego? Porque Satanás le ha construido una muralla y lo está rodeando a la familia de Dios. Pero como Dios tiene propósito, hoy Dios te está diciendo, no detrás de mí, detrás de mí, tienes que derribar, tienes que derribar. ¡Aquí está por qué, hijos de Dios! ¡Déribámonos! 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 ¡No es buraca, no es ataca del diablo! ¡No es libado! ¡Mierda de Dios aquí, que ha corrido! ¡Giasta de Dios! ¡Giasta el gobierno de Dios! ¡Prepárense en el cabana! ¡Ha construido buraca! ¡Abre esta noche! ¡A tu rey está llovido! ¡A tu rey está llovido! ¡A tu rey está llovido! ¡Por qué no me creo! ¡Ya está abriendo su boca! ¡Y está 2003! ¡Mierda de Dios! ¡Mierda la fuente! Ahora, la gente habla de los fuertes y de los débiles, pero como los débiles nunca han tenido excusa, siempre fue una limitación, pero para que hoy no tenga excusa le va a decir, si tú no puedes derribarla, yo la voy a derribar por ti. Si tú no puedes, en otras palabras, si tú no puedes alabar, yo voy a alabar por ti. Ay, 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 si tú no sientes decir, ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Precio